Técnicos de la Prefectura realizaron una supervisión de los terrenos de las personas que serán beneficiadas con la nueva etapa del proyecto de vivienda solidaria en la parroquia de Alohag. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los televidentes. Como pudo constatar usted, uno de los procesos para poder empezar estos proyectos de vivienda es la verificación de los terrenos, que estés en acorde a lo que ellos nos presentan las escrituras y poder ver si es que en ese terreno no tiene inconvenientes para poder implantar la vivienda que nosotros venimos ofertando. Bueno, en el primer proyecto que nosotros hicimos acá eran losetas inclinadas que no tenían proyección para un segundo piso y obviamente con la corpalosa correspondiente. Y como no tenían la oportunidad de crecer verticalmente, se ha visto la necesidad de adaptarle a la tradicional, la loza tradicional que durante años ha venido utilizándose acá en el país para poder tener ese crecimiento. Y de acuerdo a la necesidad de las familias acá, nosotros siempre tenemos que prever que en el futuro la familia va a crecer y por lo tanto tenemos que ir ayudándoles en ese sentido. Acercarse a cada uno de los gobiernos parroquiales, a las oficinas, capaz de que con ellos coordinemos, y el gobierno provincial coordinemos, digo, este tipo de proyectos para que en lo futuro podamos ayudarles, ya que estos convenios son entre el gobierno provincial, el gobierno parroquial y la comunidad. Bueno, nosotros hemos venido poco a poco incrementando el apoyo, ya que la casa está en 52 metros de construcción, totalmente terminada, lista para entrar a habitarla. La comunidad está aportando la cantidad de 7 mil dólares, en este caso de la parroquia de Aloha. En cada uno de los sectores, el gobierno provincial aporta con la cantidad de 2 mil 500 dólares por cada casa.